Guatemala y Honduras aprobaron una nueva lista de productos exentos, uno de los avances en la implementación total de la unión aduanera entre ambos países. Las partes avalaron la incorporación de dos nuevas categorías de productos al régimen de excepciones a la libre circulación, las mercancías con condición sanitaria diferenciada para insumos agropecuarios y también las exceptuadas por diferencias arancelarias en los tratados de libre comercio vigentes por los estados parte. Guatemala y Honduras también aprobaron la FIDUCA, el formato de la factura y declaración única centroamericana. Este es un nuevo paso en el proceso de la unión aduanera que fue posible durante la ronda de negociación número 15 celebrada recientemente en Tegucigalpa. El intercambio comercial de estos dos países ronda los 34.184 millones de dólares y está conformado por unos 6.500 productos de los cuales 79% circulará libremente al entrar en vigor la unión aduanera. La implementación total de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras está previsto que se complete el próximo julio.